Especialmente de Colo Colo con Dani Arrieta. A ver, vamos por parte. Comencemos con lo de Oscar, el torta o paso. Ya está, Chek, nos decías, pero que faltaban algunas cositas para oficializarlo. ¿Qué falta, Dani? Cuéntanos. Todo acordado para que llegue a Colo Colo el primer refuerzo, el lateral derecho, que tanto pidió Gustavo Quinteros y que viene insistiendo a la dirigencia desde enero. En ese periodo no se pudo, pero tras ver este escenario, Quinteros desde un comienzo dijo, tratemos, gestionemos la vuelta del torta o paso. Y así se dio. ¿Qué falta para que Oscar o paso finalmente ya pueda ser, entre comillas, oficializado en Colo Colo? Lo más importante, los exámenes médicos, que viendo el historial médico del torta o paso no deberían existir problemas, pero ya sabemos lo que ha pasado en el último tiempo en Colo Colo. Por eso también es tan relevante esta revisión médica, que va a ser entre jueves y viernes esta revisión médica, ya teniendo eso en la mano, Colo Colo firma un precontrato con el jugador, luego de eso se tiene que desvincular de manera definitiva, firma el finiquito en Racing y ahora llega a Chile para ya sumarse a esta intertemporada de Colo Colo. Pero ese es el proceso, eso es lo que falta para que el torta o paso pueda ponerse la camiseta de Colo Colo. Una negociación que dentro de todo se dio bastante rápida, había obviamente el deseo del jugador de volver al club, estaba también quizás el deseo de Racing de liberar un cupo y por eso finalmente se da esta alternativa. Es una negociación que la llevó adelante el representante del jugador con el propio club argentino para terminar de manera anticipada el contrato. Según entiendo, acá no hay mayor costo que tiene Colo Colo, porque su desvinculación la ve solamente el jugador con Racing y ahora entonces el cacique le hace un contrato importante obviamente al torta o paso, entiendo que es un poco mejor de lo que tenía el año pasado cuando era jugador de Colo Colo, pero así entonces ya se sella la llegada del torta o paso y solo falta eso, ese detalle, los exámenes médicos que detalla entre comillas, es importante, pero para eso ya el torta o paso puede ponerse la camiseta de Colo Colo. Claro, y además venía entrenando con el equipo de Avellaneda, por lo mismo no sería inconveniente, y de lo que explicas tú que claro, él se desvincula, Colo Colo no paga porque al final contrata un jugador libre. Como no tiene equipo, Colo Colo puede firmar y trabajar tranquilamente con el torta o paso, así que algo positivo, ya tiene un refuerzo Gustavo Quinteros. Ahora,